Historia de la Pedagogía, sección 40 Segunda parte Del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica 8. La escuela franciscana de Oxford 43. Guillermo de Ockham 44. Ockham, crítica al Aristóteles escolástico 45. Ockham, la política Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi 43. Guillermo de Ockham Pero la gran figura que cierra la escolástica y abre a la investigación filosófica un nuevo campo de acción es la de Ockham Guillermo de Ockham nació hacia 1290 en la ciudad de Ockham, Surrey, Inglaterra En 1324 fue llamado a comparecer ante la corte papal de Avignon para responder de ciertas tesis sostenidas en sus obras En 1326 una comisión de seis doctores censuró 51 artículos de sus escritos En mayo de 1328 huyó de Avignon en compañía de Miguel de Cesena general de la orden de los franciscanos, sostenedores de la tesis, considerada herética por el papado de la pobreza de Cristo y los apóstoles y buscó refugio con el emperador Luis de Baviera que estaba en lucha con el papado avignonés En Múnich, al reparo del emperador, Ockham permaneció probablemente hasta su muerte acaecida entre 1348 y 1349 Su obra primera y fundamental es el comentario a las sentencias Escribió también obras de física y lógica Entre estas últimas tiene gran importancia la Suma Totius Logicae Fue autor también de siete libros de Kult Libreta En defensa del emperador y contra la pretendida supremacía del papado escribió muchos y vastos tratados los más notables de los cuales son Dialogus inter magistrum et discipulum y de imperatorum et pontificum potestae Para limitar o negar la posibilidad de interpretación del dogma Dunst-Escoto se había servido del ideal aristotélico de la ciencia Con ese mismo fin, Ockham echa mano de la experiencia Su punto de vista es un empirismo radical Todo lo que traspasa los límites de la experiencia humana no puede ser ni conocido ni demostrado por el hombre Por lo tanto, las verdades teológicas que precisamente conciernen a lo que está más allá de la experiencia el mundo sobrenatural y Dios quedan fuera de la especulación filosófica Si el conocimiento humano se debe fundar sobre la experiencia ésta tiene ante sí el mundo de la naturaleza hacia el cual se orienta el interés de Ockham La doctrina de Ockham se basa en una teoría de la experiencia que se supone utilizando la distinción de Dunst entre conocimiento intuitivo y conocimiento abstractivo Conocimiento intuitivo es aquel por el cual se conoce con toda evidencia si la cosa está o no está y cuáles son sus caracteres El perfecto conocimiento intuitivo del que se deriva la ciencia es la experiencia que tiene siempre por objeto una realidad actual y presente El conocimiento intuitivo imperfecto es el referido a un pasado a un objeto pasado y esta memoria El conocimiento intuitivo imperfecto se deriva del perfecto y del conocimiento intuitivo se deriva el conocimiento abstractivo que prescinde de la realidad o irrealidad de su objeto También los actos del espíritu como el placer, el dolor, el amor, el odio, etc. son objeto de conocimiento intuitivo pues el hombre conoce su realidad en el momento en que los experimenta El conocimiento intuitivo es una relación inmediata con la realidad interna y por lo tanto no necesita ninguna especie que actúe como intermediaria y la realidad es siempre individual pues fuera del alma no existe ningún universal El universal está solo en el intelecto humano y es un signo o símbolo de un grupo de realidades particulares símbolo que naturalmente es producido en el alma por esas mismas realidades y está en lugar de ellas en todos los juicios o razonamientos en que entra a formar parte En realidad no existen más que hombres en su individualidad y no hay una naturaleza humana universal El concepto hombre es un símbolo de los hombres particulares y en un juicio cualquiera, por ejemplo, cuando se dice el hombre es mortal el signo hombre está en lugar de todos los hombres de modo que equivale a decir Sócrates, Platón, etc. son mortales Sin embargo, el concepto es un signo natural de las cosas Las significa naturalmente así como El gemido del enfermo expresa el dolor y la risa la alegría interior Nos vemos aquí ante un empirismo radical que desquiciaba desde sus bases el realismo predominante en la escolástica Para Ockham no hay otra realidad que la realidad individual existente en la naturaleza y no hay otro conocimiento verdadero que la experiencia de esa realidad de la que el concepto no es más que un símbolo 44. Ockham Crítica al Aristóteles escolástico La primera consecuencia de este radical empirismo es la imposibilidad de resolver el problema central de la escolástica o sea, el acorde entre razón y fe Semejante acorde debería aparecer como imposible a Ockham puesto que la fe se vuelve hacia una realidad Dios y el mundo supersensible de la que el hombre no tiene ninguna experiencia y a la que por lo tanto no llega en ninguna forma en su indagado Por eso Ockham declara que los artículos de fe podrán convertirse en verdades racionales para el hombre solo cuando el hombre, después de la muerte habrá tenido una experiencia directa de Dios y de la realidad sobrenatural Pero en tanto que el hombre permanezca en día es decir, sobre la tierra este conocimiento le es imposible Las verdades sobrenaturales puede aceptarlas por fe pero no puede ni demostrarlas ni reconocerles ninguna evidencia ni siquiera una probabilidad A este desentenderse de la filosofía respecto de los problemas teológicos corresponde un su entregarse a los problemas de la naturaleza El empirismo mientras por una parte lleva a Ockham a negar el problema escolástico por el otro lo lleva a abrir a la filosofía un nuevo campo de indagación que es el de la naturaleza En efecto, la naturaleza no es otra cosa que el objeto de la experiencia sensible La investigación naturalista de Ockham abre muchedumbre de umbreras hacia la nueva concepción del mundo físico que la filosofía del renacimiento habría de defender y hacer suya Las que en Ockham se presentan como posibilidades posteriormente se convertirán en certidumbre y resueltas afirmaciones Aristóteles había negado la infinitud del mundo afirmando que en el infinito que en el infinito no podría haber un centro ni un alto ni un bajo El argumento carece absolutamente de valor para Ockham que reconoce la relatividad de estas determinaciones Por consiguiente, Ockham está dispuesto a aceptar cuando menos potencialmente la infinitud del mundo Según él, Dios, habiendo creado una cierta cantidad de agua puede, sin destruirla, crear otra y después otra unir cada una de ellas a las precedentes y así al infinito El volumen de agua creado por Dios puede acrecer indefinidamente Lo mismo vale, naturalmente para los otros elementos del mundo Estas observaciones de Ockham son importantes no solo porque anuncian la concepción de la infinitud del mundo que será sostenida en el renacimiento sino también, y sobre todo, porque demuestran que Ockham poseía el concepto del infinito que es la base del cálculo infinitesimal uno de los fundamentos de la matemática moderna O sea, el concepto del infinito como una variable que se puede hacer o suponer tan grande como se quiera Ockham aplicó su espíritu crítico a todos los aspectos de la investigación filosófica en la que tiene a menudo intuiciones de auténtico precursor Sus críticas están enderezadas sobre todo contra los planteamientos metafísicos de la tradición escolástica De especial interés son las que hace de los conceptos de sustancia y causa Por lo que concierne a la sustancia Ockham se adelanta a la crítica que de este concepto haría Luke en el siglo XVII Lo que conocemos de la sustancia son solo sus cualidades que se nos manifiestan en la experiencia sensible Pero del conocimiento de la cualidad no nos es posible remontarnos al de la sustancia que la posee que por consiguiente permanece ignora y se puede indicar solo negativamente como aquello que no es cualidad Aún más importante es su crítica al concepto de causa en la que se anticipa a Hume Ockham insiste en la diversidad entre causa y efecto Por lo que del conocimiento del efecto no es posible remontarse de modo alguno al conocimiento de la causa Tampoco es posible descender del conocimiento de la causa a la de los posibles efectos si no se han conocido estos efectos por la experiencia En otras palabras a Ockham le parece que la única ligazón posible entre causa y efecto sea la experiencia Lo que nos demuestra que dos hechos están ligados entre sí de tal forma que cuando se verifique el primero también el segundo tiende a verificarse 45. Ockham La política Ockham fue un resuelto defensor de la libertad de la especulación filosófica A propósito de la condena pronunciada por el obispo de París Estefano Tempier en 1277 respecto de algunas proposiciones tomistas dice lo siguiente Las aseveraciones principalmente filosóficas que no conciernen a la teología no deben ser por nadie solemnemente condenadas o prohibidas pues de ellas quien quiera que sea debe ser libre de decir libremente lo que le parezca Ahora bien Ockham considera que esta libertad quedaría garantizada si la iglesia volviera a ser como en sus orígenes una libre comunidad espiritual desprovista de todo poder de coacción sobre sus miembros Para Ockham el poder del Papa debería ser un poder ministrativos no dominativos es decir debería ser dirigido no a dominar a los fieles sino más bien a servirles y garantizarles la libertad que la ley de Cristo vino a perfeccionar Ockham combate pues al papado a Villonés que reivindicaba para sí el poder absoluto no solo espiritual sino también temporal y pretende que incluso el emperador no tenga más autoridad sino la que le ha delegado el Papa y para combatir al papado a Villonés acepta la tesis defendida por los franciscanos de la pobreza absoluta de Cristo y los apóstoles un papado rico autoritario y despótico era para Ockham la antítesis del ejemplo de Cristo y los apóstoles que no solo no fundaron un reino o dominio temporal sino que no quisieron ni siquiera poseer nada ni en común ni con carácter personal por consiguiente Ockham defiende a la iglesia contra el papado y reivindica el derecho de los fieles a la libertad espiritual la iglesia es para Ockham una libre comunidad histórica que vive como una tradición ininterrumpida a través de los siglos y en esta tradición refuerza y enriquece el patrimonio de sus verdades fundamentales y en esta tradición de los siglos de los siglos